Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La joven madre cubana Amelia Calzadilla recibe amenazas de muerte. La madre cubana Amelia Calzadilla recibió amenazas de muerte por WhatsApp tras la publicación de un video que se hizo tendencia en redes sociales. También denunció que continúa la campaña de difamación contra la familia por parte de ciberclarias en redes sociales que tienen acceso e información privada bancaria de inmigración y extranjería. Una anciana cubana en huelga de hambre en apoyo a su nieto en prisión, la mujer de 69 años, inició su protesta luego de enterarse de que el joven llevará una semana sin ingerir alimentos en la prisión provincial de Guantánamo para exigir el traslado a la provincia de Holguín, donde reside su familia. Las empresas cubanas dedicadas a la entrega de paquetería internacional tienen más de 160.000 bultos que aún no han hecho llegar a sus destinatorios. Por problemas organizativos y de control, la irresponsabilidad, la falta de sensibilidad y el incumplimiento de lo establecido de una dirección no le da consuelo al pueblo. El pueblo necesita que las cosas le lleguen cuando corresponden. La policía interroga a Saile González en Santa Clara. En las últimas semanas, la activista cubana ha sido víctima de un creciente hostigamiento, en particular tras las declaraciones que realizó en apoyo a la madre cubana Amelia Calzadilla. En la reciente concluida Cumbre de las Américas y a propósito del juicio orquestado contra los artistas independientes Michael Osorbo Castillo y Luis Manuel Etero Alcántara. Gobierno de Cuba anuncia que aceptará tarjetas rusas MIR en los próximos días. Un directivo del Banco Central afirma que las tarjetas MIR operarán primero en los cajeros automáticos y el objetivo es que se acepten totalmente este fin de semana. Cubanos piden a Pablo Milanés que le cante al pueblo. Cubanos pidieron al cantautor Pablo Milanés que el próximo 21 de junio le cante al pueblo, tras conocerse que organismos estatales disponen de la mayoría de las entradas al concierto que tiene previsto realizar. El recital será en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, con una capacidad para más de 2.000 personas, y vendieron solo 300 entradas a la población, lo que produjo indignación entre los ciudadanos. Cubanos salen a las calles en Manzanillo en protesta por apagones, sin importarle la oscuridad. Alumbrados con sus celulares y con las luces de una moto, los vecinos, entre los que se ven bastante jóvenes, protagonizaron un sonado cacerolazo para exigir a gritos que les pusieran el servicio eléctrico. En medio de los gritos se puede escuchar que ya llevan más de 12 horas sin luz en la zona, así como expresiones contra el gobernante Miguel Díaz Canel. A la media hora de iniciar el cacerolazo, las autoridades pusieron la electricidad en el barrio.